y amiga Marta Eugenia Dávila, ella es periodista de compañera de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y titular de Espacio de Radio y Televisión en Mexicali. Marta Eugenia, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de informar desde Mexicali. Al contrario Eduardo, muchas gracias, un saludo a ti y todo el auditorio del Punto Crítico y bueno pues aquí también hay manifestaciones, también sigue dándose esta muestra de participación ciudadana después de la marcha del domingo donde como sabes pues en Baja California al menos el recuento por autoridades de protección civil habla de 70 mil personas manifestándose de manera pacífica el domingo en los cinco municipios de Argentina, siendo Mexicali la capital la de mayor concentración, la cifra oficial fue de 45 mil, pero hay quienes estiman que fue muy superior la cifra de personas que participaron en esta manifestación, en esta marcha. Sin embargo, habiendo dado la muestra a nivel nacional de esta gran concentración humana por parte de diferentes organismos de la sociedad civil y de ciudadanas y ciudadanos en lo particular, familias incluso, pues hoy se da una nota en contrario, querido Eduardo, porque fíjate que resultado después de estas manifestaciones del domingo hubo algunos grupos ciudadanos que se quedaron tomando oficinas como recaudación de rentas del gobierno del estado, como el acceso al congreso del estado, es decir, el edificio donde se alberga el poder legislativo e incluso el palacio municipal y pues ahí evitándole la entrada o el acceso a estos tres inmuebles de manera pacífica, con pliegos petitorios por parte de los grupos de la ciudadanía, pero hoy pues amanecimos con una actividad diferente. Resulta que aquí hay una diputada del Partido Acción Nacional, Victoria Bentley, que al mismo tiempo de ser diputada, fíjate que es la líder, la lideresa de la burocracia, que además la burocracia está por entrar a un relevo y ella está queriendo perpetuarse como líder de la burocracia. Bueno, pues esta mujer que hoy por hoy es líder de la burocracia, diputada del Partido Acción Nacional, con algunas personas, digo yo, o les califico como sus huestes, llegaron a irrumpir en este bloqueo humano que había de personas impidiendo el acceso al palacio municipal y bueno, pues provocó ahí un zafarrancho, un zafarrancho en donde pues se generaron, ya sabes, jaloneos, roces, etcétera, etcétera. Esto fue a primera hora de la mañana, por fortuna, pues ya las autoridades del ayuntamiento del veigésimo segundo ayuntamiento de Mexicali, que encabeza Gustavo Sánchez, propiamente el secretario del ayuntamiento, arribó al lugar, dialogaron, ya se van a establecer o se establecieron algunas mesas de diálogo y por parte del Congreso del Estado también ya el presidente del Congreso también acaba de anunciar que diputados y diputadas estarán acercándose por ahí con quienes obstruyen el acceso para poder establecer diálogos, recibir riesgos petitorios y continuar con esto. Pero cabe mencionar, Eduardo, auditorio, que el resultado de esta marcha del domingo que era, por supuesto, como un rechazo y un repudio al gasolinazo y a toda la escalada de precios y a todas las acciones que se derivan de ello, también había un asunto local. Este asunto local era una llamada ley del agua que se había mandado como iniciativa y aprobado por parte del Congreso del Estado y, pues, ante el rechazo de esta ley del agua que busca privatizar los servicios y la administración del agua, que no es el agua, que no se puede privatizar, como sabemos, porque es un bien nacional, un bien de la nación. Bueno, pues, ante esta manifestación y expresión ciudadana, el gobernador Francisco Quico Venga de la Madrid anunció la abrogación de dicha ley. Entonces, todo parecía caminar, pues, de manera, digamos, congruente, de manera pacífica. Eduardo, e insisto, cuando hoy esta diputada del Partido de Acción Nacional, Victoria Bentley, que al mismo tiempo es lideresa de la burocracia, pues, provoca este zafarrancho y rompe así este buen ejemplo que había dado Baja California de, pues, a nivel nacional. Bueno, dicen que ha río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Y parece que la diputada es una pescadora muy trucha. Pues sí, en realidad. La verdad es que ahí, evidentemente, hay una situación incongruente. Debería de manejarse, pues, otro tipo de actitud por parte de la legisladora. Por un lado, en el aspecto de irrumpir así y provocar, pues, el zafarrancho o la violencia entre las personas que se manifestaban de manera pacífica. Y por otro lado, como dices tú, ha río revuelto ganancia de pescadores y de pescadoras, mi querido Eduardo, pero esta señora quiere perpetrarse ahí en el poder a través de la burocracia con lo que ello implica. Ya sabes, este manejo de los cotos de poder, de las plazas, de lo que significa ser líder de un sindicato o lideresa en este caso. Doña Perpetua, de baja, hay que decirle, ¿no? Pues mira, la verdad es que yo creo que no está siendo congruente. Creo que siendo del mismo partido que el gobernador del Partido de Acción Nacional está mostrando contrariamente una total insensibilidad. Y además esto de perpetuarse en el poder, haciendo por ahí también algunas artimañas, al parecer, y violentando pues la propia congruencia y los propios estatutos del sindicato mismo. Entonces, bueno, vamos a seguir muy de cerca todo este desenlace, Eduardo, por supuesto. Y lo más importante es que, bueno, pues la burocracia ha estado fuera de sus oficinas, no ha podido entrar, no hay servicios, no hay atención al público, por ejemplo, en recaudación de renta. Recordemos que una de las demandas de la población aquí en Baja California era no al emplacamiento, cosa que también el gobernador le dio marcha atrás, habiéndose anunciado un nuevo emplacamiento o reemplacamiento de los vehículos. El gobernador anuncia que se cancela atendiendo a esta demanda ciudadana, que las personas que ya habían hecho ese pago y ese trámite podrán estar en la libertad de pedir el reembolso o de esperar y recibir placas nuevas, pero sin que ello sea obligado. Así que, bueno, también había habido en esta ley del agua un aumento anunciado del 20% en el servicio, también se le da marcha atrás. En fin, hay acciones que muestran sensibilidad y voluntad política para resolver los asuntos que generan conflicto, pero esta diputada pues parece ser que trae otra consigna. Pues bien, Marta Eugenia Dávila, vamos a darle seguimiento a estos temas y si me lo permites, te vamos a estar buscando para que nos platiques y nos cuentes, porque estamos a 48 horas de la llegada del señor Trump, ¿no? Y si me lo permites, te vamos a buscar para que nos comentes. Claro que sí, Eduardo. Un saludo al auditorio. Muchísimas gracias. Es Marta Eugenia Dávila desde Mexicali, Baja California. Muy bien. Nos vamos ahora a...